Música Amí, Viri Bella Hola Me siento fatal, o sea Me doren demasiado las amigdalas Entonces claro, no puedo tomar nada Porque Este, no puedo tomar nada Medicinas, ni nada de eso Entonces Prácticamente estoy, pues, saliendo De esta enfermedad, yo sola Entonces cuando más o menos como que me estoy recuperando Y así, pues otra vez como que me vuelve A doler la garganta Tengo Ay no, 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 me siento malísimo Anoche me di un poquito de fiebre Entonces me metí de madrugada En la ducha con agua fría para bajarla Como frío en los huesos Y así, fastidio Yo espero que esta noche No me dé nada de eso Y Sí No les iba a grabar porque Más o menos esta cara Explíquenme esta cara O sea, me estoy viendo en la pantalla Y te digo O sea, ¿cómo les voy a hacer esta maldad? A ellas Ah bueno, sí, porque cuando estás enfermo Lo que menos quieres es arreglarte O sea, es como que Igual, por más que te arregles Quedas igual es feo O sea, no hay forma de que quede bonita No la hay Y Sí, me siento mal Quiero a mi mamá Y bueno, mi baby se fue súper temprano para Nueva York Quería que me fuera con él Pero Nueva York está haciendo un frío O sea, un frío brutal Y A eso me va a terminar de Asesinar Esos cambios de temperatura y así Y aquí como que Como que En Miami hace Hacen unos cambios tan raros de temperatura O sea, de repente hace que sí Frío Y de repente es muy calor Asqueroso Creo que más tardecita viene la mazucamba Y Nada, hablar conmigo Y así ojalá no le pegue esta peste Para los que no saben Bueno, la mazucamba Su nombre real es Iroska Ok Es Iroska Pero ella se hizo muy famosa Por la famosa canción de su papá Oscar de León La mazucamba La mazucamba señores Nanananananana Bueno Y ella bailaba Bailaba Esa canción Y pues es muy amiga mía Y Y me vine a visitar Espero no pegarle esta gripe De verdad que no quiero Pero bueno Les estoy diciendo Ajá, mi esponcilla Y se fue para Nueva York Me dejó Esas rosas Tan bellas Porque bueno Como no va a pasar el día De De Los enamorados conmigo Porque tienen que trabajar Este Me regaló esas rosas Y unas sandalias súper bonitas De pasarles el ceño Y Y bueno Voy a esperar Un ratito A ver si me he hecho un baño Y así Tampoco para Recibir ¿Qué rollo me pasó en la ceja? Es que como que Medio pasé ahí el lápiz Pero creo que me lo pasé mal Perdónenme la vida Eh Bueno Creo que ahorita me voy a echar un baño Creo que es bueno Bañarse Yo me baño Pero O sea Estoy enferma Y lo que menos quiero Es como que O sea Ya me bañé la madrugada Entonces como que ahorita Es como No me quiero bañar Estoy muy calentita ahorita Bueno Voy a eso Y te veo un ratito A mi Noticia bien importante Para mi esposa Alexandra Rodríguez Y para mí O sea Yo estoy más feliz Que un perro Con dos rabos Ustedes saben Como un perro Con dos rabos Debe estar De feliz Así estoy yo Por la bendición hermosa Que me ha dado mi esposa Que me ha dado Dios De ser padre Por segunda vez Alexandra Mi esposita hermosa Te amo Te adoro Sé que vas a ser Una excelente madre Porque eres una excelente esposa Una excelente mujer Una excelente hija Así que Un gran ser humano Gracias a Dios Doy por ti Por ser tu esposo Por querer mi esposa Y por esta bendición hermosa Que me ha dado Te amo mucho mi amor Gracias a todos ustedes Bendiciones Feliz día de los enamorados Desde aquí Desde New York Estoy en el hotel De la habitación regada Aquí estoy enviándole Un saludo Con mucho amor O sea Parece que voy a robar Un banco O sea El frío está El frío está Tan exagerado Que nosotros parecemos De otra cosa O sea La gente anda relax 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 Y nosotros Hasta la próxima X Y 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 Música Música Boy, I know I was waiting for the course to... Pawn I was trying to say I got pro style back in the days Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién va a ser papá por segunda vez? ¿Y quién va a ser mamá por primera vez? ¿Quién va a ser papá por segunda vez? ¿Y quién mamá por primera vez? O sea, ustedes van a ser tíos y tías de lo que viene en camino que yo sé, que puede ser un baloncino, para yo ponerle la ropita, los jeans, un hermanito para mi princesa Gabriela. Bueno, estamos en Nueva York, de aquí salimos para Puerto Rico. Estoy trabajando en un artista acá en Nueva York. Salgo mañana para Puerto Rico a trabajar otro artista. Llego a Miami luego el sábado a trabajar otro artista. Gracias a Dios hay trabajo. Así que ya pronto van a ver los blogs. Mi esposibri me dijo, bloguea, estando en Nueva York, bloguea, porque ya los blogs tienen que seguir. Y si no blogueo, ella dice que el peo que me va a montar no se me va a acabar. Yo no entendí ese dicho venezolano, pero ella dice que el peo que me va a montar no se me va a acabar. Así que no sé cómo sería un peo sin límite. Pero estamos aquí. Ya estamos en Puerto Rico. Ya estamos en Puerto Rico. Salimos del estudio a las 2 de la mañana. Bueno, luego fuimos al aeropuerto corrido porque el vuelo salía a las 5 y 20 de la mañana. O sea, la moto del vídeo y ya estamos en Puerto Rico. Ahora voy del camino a ver a mi princesita hermosa, Gabriela yita Nicole. Y luego voy para el estudio. Ya estamos acá, en Puerto Rico. Ya estamos en Puerto Rico, ya estamos en Puerto Rico, ya estamos en Puerto Rico, ya estamos en Puerto Rico. Así que ya estamos aquí. Cero frío. Yo salí de aquí como a eso de las 4 de la tarde. Ayer. Que había llegado directamente de Nueva York sin dormir a las 5 de la mañana, que salía a las 2 de la mañana. Pues llegué ahorita. O sea, no he dormido aún todavía. Son 3 días sin dormir corrido. Acabo de llegar al hotel. O sea, voy a desayunarme algo a las 2 de la tarde, para ver si puedo dormir aunque sea a 2 horas, porque el vuelo sale en 4 horas, a las 6. Parezco un loco. Parezco un loco. Un bebé con la cámara, no sé lo que hago. A ver, ¿qué hay de desayunar? El barbecue. ¿Qué hay ahí? Entonces está, ¿cómo se? Están los hamburgueses, la escalita de arroz. A desayunar. Vamos a desayunar. Porque hace hambre y sueño. Como saben que yo me iba hoy, pues ya ustedes saben. Aquí estoy sin dormir. Loco de ver a mi possibility con su barribiri. Cansado, cansado. Mentiroso, ¿qué cansado? ¿Venía durmiendo? Mentiroso, dice que yo venía durmiendo en todo el avión. ¿Eso está cansado? Bueno, venía durmiendo porque no había dormido nada. Pero imagínense. Y él venía viendo la película. Y él venía viendo la... Yo venía llorando. Venía viendo la película llorando. Entonces, ya estamos aquí, en Miami. Pide que me quede y yo me quedo. Pídeme que no te dejes sola. Pídeme crucificar tus miedos. Ahora. Dime que jamás estarás...